Planeta presenta Mañana Maldita, gracias a Exígete, Innova, UPC Claro, Desodorante Brut, la esencia del hombre Buenos días Buenos días, 6 de la mañana con un minuto, 6 con 1 Buena Buena Alex Sponky, a la misma vez lo hicimos Tú por Whatsapp Aquí estamos la Mañana Maldita, empezando este mamarracho de viernes Son las 6 de la mañana con 2, hoy es viernes 7 de abril del 2017 ¿Qué tal hijitos? Buenos días Viernes Uy, la próxima semana es corta Nos vamos hasta las 9 de la mañana Daniel Marquine, Gonzalo Torres, conducimos este programa Junto a Augusto Papopa Robles en la producción Y gracias por estar siempre ahí, al otro lado A través de los 107.7 en Lima y Callao, nuestra señal clásica 90.9 en Asia, 95.1 de la FM en Arequipa El resto del planeta Y el resto del Perú A través de nuestro player en www.planeta.pe Ay, qué bonito que... Bueno, Tiesto se hizo un remix de esta canción Que en realidad la original era un pianito De John Legend, All of Me Y acá está arrancando La Mañana Maldita por Planeta Tu música en inglés 6 de la mañana con 11, 6 y 11 Toca contarte cuál es el tema del día de hoy Hoy al toque, nomás Mamita, hoy día no te piques, mamita Pero es verdad, tus platos son buenazos, mamita En realidad, pero hay alguno Uno que te sale mal, pues Ese no lo cocines, pues Por favor, por favor Mamá, no te sale Te sale mal, por ejemplo, la parrilla Te sale mal Los guisos no son tu fuerte Tu ajigaína tiene harto picante, mamá No, no pasa Tu ceviche sabe puff Por favor Bueno, hay algunos platillos que de repente no le salen bien Pues mamá, no vuelvas a cocinar Es el hashtag que lo tienes que ubicar en nuestro Facebook Ahí está Mañana Maldita en Radio Planeta 107.7 Mamá, no vuelvas a cocinar tal cosa Pin, pum, pan ¿Ya? Ya veo que hay algunos que están medio tímidos Quizá porque tienen miedo a la chancleta Pero ahí está En Twitter también Arroba Manana Maldita Mamá, no vuelvas a cocinar Y ahí está para que lo coloques Tienes también el Nuestro Por favor Nuestro WhatsApp 42943748745 Estoy todo Y el 4388870 Opción 1 Para que te comuniques En cabina Así que ya estamos Son las 6 de la mañana con 12 Regresamos aquí a Planeta Tu música en inglés Son las 6 de la mañana con 29 6 con 29 Tú estás en la mañana maldita Y hoy Le paramos bola a la viejita Pero con cariño Tampoco no te sientas tan mal De poner Cuál es el plato que no le sale a tu viejita Porque crees que te van a meter un cachetadón Tranquilo Puedes ponerlo Porque a la viejita Pues no todo le sale bien Porque no es gastón tu vieja Franco D'Angelo Palacios Mamá no vuelvas a cocinar Tallarines rojos Pálidos Y con agua debajo Definitivamente no es su fuerte Pero es lo único de ahí Además le sale rico a mi viejita Sabemos Sí pues Lo que pasa que Siempre hay un platito No estamos chancando a la viejita Que siempre se mata Pues no En realidad No es así Sino que Estamos hablando de ese lunar Sinceridad De lunar Exactamente Estamos hablando de ese lunar Elizabeth Eres Nos ponen Mamá no vuelvas a cocinar Queques de naranja Entiende que hacerlo al instinto Sin receta Hace que se ponga duro Mamita No podemos seguir Trancando la puerta con eso No una vez más Por favor Trancando la puerta JG Mamá no vuelvas a cocinar Lenguado frito Porque ella De una forma u otra Vuelve Al pescado En una masa extraña Que ofende a la vista Al paladar Y al olfato Pero como soy buen hijo Lo como sin chistar Qué lindo Ese es el hijo De mamá Ahí está Ferjus Pinto Este Ferjus Fernando Pinto Que es un gran colaborador De la mañana maldita Dice Mamá no vuelvas a cocinar Lentejas Arroz tapado Frejoles Etcétera Etcétera Definitivamente a mi madre Le gusta más trabajar que cocinar Saludos malditos Las menestras en general Es que las menestras requieren Tiempo Su tiempito Su tiempito De la papa frita Romel Romel Manayay Mamá no vuelvas a cocinar Los tallarines verdes Ahí nomás lo dejo mamita Gracias Saludos chicos Por acá Nadie quiere Nadie quiere detallar más ¿No? Cómo le sale el plato a su mamita Que esto que el otro Que por acá Que por allá Que por acui Pero bueno No todo le va a ligar A tu viejita Pues mi vieja Por ejemplo A mí me cocina Bien poco Porque obviamente Pues ya no vivo En la casa de mi mamá De vez en cuando voy Y cuando voy Me engríe Entonces Siempre le sale rico Como es el engreimiento Siempre le sale rico Pero cuando viví En la casa de mi mamá Una vez se lanzó Con un guiso Uff Terrible Un guiso que no No, no Era como el guiso De dos orejas De la tía Portola Pero una vez Me acuerdo Que mi papá Esta vez Tengo que saltar El tema de cocina De mi mamá Pero mi papá me dijo Te voy a hacer Un cevichito Dijo Uy no sabes que experto Estoy haciendo yo cevicha Y se hizo una cosa Pero espantosa Cualquier cosa Menos ceviche Y le dije Chino ¿Qué hacemos con eso? No Si firme ha salido mal Lo hay que votarlo Bueno Nosotros regresamos Al toque Aquí a la mañana maldita Son las 6 de la mañana Con 32 Ya sabes Cuál es el hashtag Mamá No vuelvas a cocinar Y nos escribes Cuál es el plato lunar Ese que le sales mal A tu viejita Aquí en Planeta Tu música En inglés Viene la tía Portola Oye X Perdón Oye X No, no, no Mi nombre es Daniel Perdón Me respetas ¿Ok? Markinex Markinex ¿Para ti qué es la aventura? Para mí La aventura es Salir en una cita ciega Ya lo sabía Markina Es un vivazo Bueno Porque con Suzuki No hay una sola aventura Pues Markina Elige la tuya Compra un Suzuki Y entra el sorteo Y para devolverte El valor de tu auto Y una garantía Por 5 años Impresionante Impresionante Salir Pero ganadaso Con Suzuki Además Todos ganan El primer mantenimiento gratis El primer mantenimiento Por un año Por un año Y descuentos En repuestos Y accesorios Estás ganadaso Por mi madre Ganadaso Que este a Suzuki Con la mañana maldita Suzuki Lo máximo 6 de la mañana Con 52 6 con 52 Ya está aquí La tía Portola A comer pastel A comerla Mi amor Ay Primera vez Que hacen un tema En donde no puedo colaborar Ay No seas mal Porque todo me sale De re chupete Mi amor Que es tía Tú siempre tienes un lunar En tu cocina Ay mi amor Yo soy un lunar gigante Aparte de eso tía Aparte Aparte De eso Tía Tía Yo puedo decir exactamente Cual es tu lunar Todo te sale rico En verdad En verdad Todo te sale rico ¿Ya? Por favor Con respeto Porque tengo la chancleta En la mano No, no tía No, tranquila Tranquila Tu guiso de dos orejas Es un clásico Riquísimo Una delicia Mi amor Te sale mal Tía Te sale mal El chancho ¿El qué? El chancho Ay corazón Claro que sí ¿Quién va a cocinar una mascota? Mi amor Hay que tener dos dedos de frente Corazón Jamás tocaría mi chanchito Que siempre lo paseo Mi amor Con su correa Y su bolsita Para cuando hace su caquita Mi amor Esa caquita Guardala Que va a ser mi abono Ay mi amor Escúchame tía Dime mi amor Pero es verdad tía Ahora que está de moda Es más sexy ¿Verdad tía? Sacas a pasear A tu chancho Pero el lechón En caja china Te sale muy mal Jamás lo metería Ahí a mi mascota Mi amor Jamás a mi chanchito A mi pai Mimicucú Mimicucú Bueno tía Ay mi amor Escúchame Pero tú has comido de repente De tu madre Seguramente que te salía mal Le salía mal algo A mi mamá le salía Pero muy mal Mi amor Muy mal La tortolita asada Mi amor La tortolita asada No le salía No le salía bien Mi amor Tú la ibas a comer Te decía ¿Cómo? ¿Qué decía? Estaba viva Ay corazón Le dije Vieja te ha faltado Así se come Ay mi amor Dios mío Sobrino Mira voy a llamar a mis michifús Michifús Algo me sale mal a mi Por ejemplo a ti Raúl ¿Qué cosa crees que me sale mal? Nada Dice mi amor ¿Tú qué crees? Todo rico Tú Me encanta ¿Qué dices tú? Ay ovejero Dice Ay me fascina ¿Qué opinas tú? Me aloca Y al final tú El peluchín Todos aman La comida De la tía Por tola Mi amor Por eso yo Me los voy a papiar A todos Ay mi tía ¿Qué tal pelé gato? Se fueron corriendo Mi amor Ahí voy a atraparlos Mis amores Se fue la tía Al toque Nomás Al toque Se lavó las manos Al toque Se lavó las manos Nosotros regresamos Con más Mañana maldita Omi nos dice Cheerleader Aquí en Planeta Tu música En inglés Yo a ti te trato Como el zapato Seis de la mañana Con cincuenta y nueve Yo a ti te trato Como el zapato Ahí está la canción Yo a ti te trato Como el zapato Son las seis de la mañana Con cincuenta y nueve Mamá No vuelvas a cocinar Es el hashtag De hoy En nuestro Twitter Arroba Manana Maldita Y poco a poco La gente está escondiendo La chancleta De su vieja Y comentando El tema de hoy Estamos hablando justo De ese lunar De ese plato loco Que a tu mamá No le liga Porque obviamente Si chancarla Pues también Todo el mundo Tiene su talón de Aquiles Hot Rod dice En respuesta A la mañana maldita Mamá No vuelvas a cocinar Seco de pato Con el solo nombre Seco de pato En realidad Seco de pato Es complicado Claro Pues Claro Juan Tobar Tremendo hallayero Dice Mamá No vuelvas a cocinar Nada en especial Mi vieja Tiene la mano santa En la cocina No seas palero Nicolás El loco Mamá No vuelvas a cocinar O yuquito Tiene sabor a tierra En general O yuquito Tiene como medio sabor A tierra En verdad No lo ha sacado Pero la tierrita Es un tubérculo Me llamo Samanta Mañana maldita Mamá No vuelvas a cocinar Locro Muy salado Y no le echaste quesito Siempre los escucho Y saludos a Álvaro Y a mi mamá Te amo mamá Ya está Se asegura Para que no le metan Un chacletazo Cristian Samudio Dice acá Mamá No vuelvas a cocinar Tu puré licuado Mamá Con todo respeto Aparece moco Saludos A su madre Puré licuado Y acá que tengo Henry Henry Que es el popular Henry Perf Poker Mamá No vuelvas a cocinar Tallarines verdes Mejor lo cocino yo Pregúntale a tus nietos Ellos se chupan los dedos Cuando yo lo hago Uy Uy Así estás hablando A tu madre Bronca 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 Yo te he dado Yo te he dado la vida Ahora te comen Mis tallarines verdes A ver Atención Atención aquí con los mensajes Nos vamos directamente a Arequipa A ver Muy buen día malditos Mamá no vuelvas a cocinar ceviche Sabemos que es nuestro plato fuerte Así que por favor Ni se te ocurra volverlo a hacer Ya sabes que el baño nos espera Un saludo para mi viejita Miriam Y señor Rodolfo De parte mía Desde Arequipa Un fuerte abrazo para todos Muchas gracias Lo máximo Mi gente de Arequipa En los 95.1 Un abrazo grande para él Hoy El baño nos espera A su máquina Dios mío ¿Qué le pone al ceviche? Leche de magnesia Leche de magnesia Nosotros nos quitamos Regresamos al toque Marquina Con tus llamadas Al 4388870 Opción 1 Para que nos mande saludos Manda saludos a tu gente De la movilidad De colegio Etcétera Las viejas nos esperan Ajá Se vienen las viejas Aquí en Planeta Tu música en inglés 7 de la mañana Con 9 minutos 7 con 9 La vez pasada Gonzalo Torres Tuve una idea bien paja Ya ahí Que revolucionaría todo Ya Pero bueno Pero al final fue solo una idea No pues Marquina Las ideas hay que realizarlas ¿Achí? Si estás en quinto y secundaria O si ya terminaste el cole Si quieres estudiar ingeniería Y además tienes las ganas De transformar el mundo Anda al UPC Talks Un evento donde los mismos Alumnos de ingeniería De la UPC Te van a contar Sobre sus proyectos Más innovadores Escúchalos en vivo El 18 de abril Falta poquito Falta como 10 días Más o menos 11 Esto es en el Hotel Westing Pero infórmate más En upc.pe Slash UPC Talks Así que exígete Innova UPC UPC Con la mañana maldita ¡Qué buena! Y las viejas Acá están mis viejitas ¿Dónde están? Uy, están con frío Están bien tapaditas Adelante, mis viejitas ¡Ay, morena! ¡Ay, mi amor! Cada que me... ¿Cómo no sé? Cada que escucho... ¡Ay, morena! Claro que sí Estamos aquí para hablar con la gente, mi amor Tú y yo, mi amor ¡Ay, corazón! Ya tenemos llamada ¿Dónde está vos? Por favor, la llamada ¡Aló, mi amor! ¿Aló? ¡Ay, princesa! ¿Cómo te llamas, mi amor? ¡Gabriela! ¿Cómo? Gabriela López Gabriela López Gabriela, te presento a la abuela Ay, Gabriela, mi amor ¿Cuántos años tienes? Once ¿En qué colegio estudias? Un Tec Miravalles Un Tec Miravalles, mi amor ¿En qué distrito que es? Este, Retablo Comas En el Retablo de Comas ¡Qué lindo! Primera vez que nos llaman de ahí ¡Qué emoción! Cuando me llaman por primera vez de un colegio Me siento emocionado Sobrina, cántate el himno de tu colegio, mi amor No tiene himno ¡Ay, mi amor! No tiene himno, mi amor No importa Vamos a inventarle un himno otro día, mi amor Mientras tanto, manda tus saludos Ya, a toda la movilidad 9 A Ariadne Escalantes A Janel Pérez A Cristina Vega A Camila A Mireia A Luciana A el señor Leo Que es el señor de la movilidad A Matías A Soni A María José A Alonso A Felipe A Felipe A Felipe Baje el volumen Baje el volumen Dile al tío Leo que le baje el volumen Mi amor, que no se emocione ¡Ay, mi amor! Ya está, sobrina Me has saludado prácticamente No a todo tu colegio Sino a todo tu distrito Creo, mi amor ¡Qué bestia! ¿Cuánto? La emoción 2021 La 2021, mi amor Claro que sí ¿Qué estás llevando en tu lonchera, belleza? Croissant con gato ¡Ay, qué delicia! Croissant con... Es francesa Es francesa Croissant con gato, mi amor Se llama Croissant a la Michifu Claro que sí, mi amor Claro que sí Ay, sobrina Te mando un beso Por favor, no te voy a hacer ninguna fiesta semáforo Entra a tu colegio Por favor Estudia ya, mi amor Estamos llegando Ay, qué emoción Que se mete el carro hasta adentro Pa' que ninguna se tire la pera, mi amor Ay, de frente Ya está, mi amor Un beso, corazón Que te vaya bien En la puerta del salón que los deje, mi amor ¡Chao! ¡Chao! Ay, mi amor Ay, se empezaron a bajar a los pelos Las chibolas como gritaron Me rompieron la oreja, mi amor Ay, mi amor No importa si tú estás sordo Hace como 10 años, mi amor Tienes tu Whisper XL Escúchame ¿Qué hay para el papeo, gringa? Mi amor Han salido, mi amor Unas orejitas de chancho glaseaditas, mi amor Qué ricas, mi amor En Crispy Pig ¿En dónde se llama? Crispy Pig Es una Ay, no sabes Unas orejitas de chancho glaseaditas Es una franquicia del extranjero Crispy Pig Ay, mi amor Entonces vienen todas las partes del chancho glaseada Glaseada, mi amor Ay, mi amor Justo tengo que hacer Te dejo Un comercial Y regresamos Me voy a comer pate chancho glaseada Son las 7 de la mañana con 29 7 con 29 Mamá, no vuelvas a cocinar Es el hashtag Y gracias Ya está Ya somos tendencia en Lima, Marguina Impresionante Somos tendencia En el cruce de Caquetá Con Sergio Bernales Impresionante Gracias Gloria Estefanía Nos dice Mamá, no vuelvas a cocinar La salsa de los tallarines verdes Te sale medio raro, mamita Mejor dicho Te soy bien sincera O sea, no sé cómo decirte Pero yo con el corazón Te sale horrible Ya está Cecilia Tupayachi Dice Mamá, no vuelvas a cocinar Pero lo que no me gusta Es cómo dejas la cocina Patas arriba Y seguramente tú eres la que tienes que Mamá, cocina Tú lavas Bueno, pues Pero una con una también También es verdad Claro Pati dice acá Pati Mike O Pati Malik Ay, ay Algo de Saint Malik Mamá, no vuelvas a cocinar Quinoa Entiende Cocinar no es lo tuyo Mami Ah Entonces cocina tupe Acá está Alfitus Que nos dice Mamá, no vuelvas a cocinar Nada que tenga que ver Con alcachofas Ah Ven acá Y Ramiro López Dice Mamá, no vuelvas a cocinar Sopa de pollo Sin haberle sacado las vísceras Pero la sopa de pollo A veces con su víscerita Tiene que ser Claro Te mete todo el pollo A la tía Para que agarre Espeso ese sabor Claro Espeso lo saca De Rock Mamá, no vuelvas a cocinar Carapul Que es rico Pero no me gusta el chancho Y menos lo como Cuando esté con resaca Pero Bueno No te gusta la carapul Que en todo caso Nada Eso es lo que pasa Es otra cosa Nicolás Ñuflo Dice Mamá, no vuelvas a cocinar A cocinar fideos Italia llora Cuando partes en dos Los fideos Dice acá A su madre Me haré cargo yo De las pastas en la casa Hay gente que se acostumbró Pues a hacer así, ¿no? No, si no está entrando No entra en la olla Pues cómo quieres que haga Hay que partirlos No, déjalos ahí El fideo solito Solito se cae Mamá, no vuelvas a cocinar Nabo encurtido Por favor No nos coacciones para digerirlo A su madre Qué tal casa Para más pedorrera Para más pedorrera en todo caso Qué rico O la jato Entonces Como el montongo O la coliflor También La col La col, claro Acá, acá Por ejemplo Marquina Volví A ver Escuchemos Esto es un volumito Saludos Malditos Les saluda a Omar El tato Medina Habla Hola Mamá, no vuelvas a cocinar Queque Queque Porque los queques Que hace mi vieja Nunca levantan ¿No? Se quedan en el suelo Uy No sé qué pasa No tienen mano Para la repostería Saludos a mi viejita Que la amo mucho Y saludos a todos Buen día Ya cae, ya cae No, no tiene que abrir el horno Si ya ves el horno Para chequear No, no Se desinfla Se desinfla Está abriendo el horno Cada rato Y se desinfla Claro Nosotros regresamos al toque Marquina Y Novachel Estás aquí en la mañana Maldita por Planeta Tu música en inglés Hola 7 con 53 7 con 53 Atención Que rico Que rico leemos Somos otra cosa ahora Es que Ese desodorante de Brut Marquina Que saca la mejor esencia De tipo Brut tiene una fragancia Para cada tipo de hombre Brut es la línea completa Para el cuidado personal Del hombre Que tiene desodorante Tiene colonia Tiene aftershave Tiene espuma a afectar Tiene body wash Tremendo pez Desodorante Brut La esencia Del hombre Brut está Con la mañana Maldita Ya lo creo Al toque nomás Mamá No vuelvas a cocinar Es el hashtag de hoy En nuestro twitter Arroba Manana Maldita Que buena Oye Que veste la gente Como está escribiendo Nos han Este Por ejemplo Aquí Nos ha escrito En el Popular Whatsapp A mi mamá le sale Feito la gigaína No pasa Saludos a la gente Trabajadora del cole Oxford Ahí nos han escrito Ahí está Ahí está Oye Y gracias también A la gente De Sony Music Que nos ha traído Los politos De The Chainsmoker Chainsmoker Bravazo Y pronto Pronto Bueno Ya Chainsmoker Está sonando acá Con Furia En tu planeta Paris Y ahora la canción Que tiene con Coldplay Así es Bueno Acá está también Mamá Ni vuelvas a preparar Guiso de carne Que la última vez Te salió Saladazo Saludos para Mateo Y al Tata De Valeria Ahí está Rubí la torre Mamá No vuelvas a cocinar Pepián Disculpa mamita Pero parece churreta Ala Pero ese a veces Pero Pepián Tiene ese Ese look Claro Y tiene también Es medio granuloso Pero no Como me encanta También Pepián Como me gusta Mi Pepián Como me gusta Mi Pepián Acá este También Luis Buyevic Arderé en el infierno Por esto Mamá No vuelvas a cocinar Lasaña Mejor dame pan Con arcilla A su mar Si te vas a ir al infierno Luis Alberto Dice mamá No vuelvas a cocinar Puré de espinaca Tiene un sabor Que es como si Comiera llanta Saludos mamita Mamá No vuelvas a cocinar Ese lomo saltado A la purada Que parece aguadito Te amo mamá Viejita Te amo mamita Viejita Saludos José Andrés Dice que es un gran pecado Del lomo saltado Cuando lleva Demasiado jugo Demasiado jugo Que moja el arroz Empieza a poner Aguachenta Las papas Ya mucho jugo Ya matas el lomo Pellobrino José Luis del río Cocinas delicioso Pero cuando aprendía Todo era tóxico Que esa vaina Era fosforescente Pues nos vemos en un ratito Seguirán las noticias Y las papas noticias Que hay varias Ahí estamos en medio De medio Tardosan ¿Cómo? De medio Tardosan Love the way you like Con Eminem Y Rihanna Aquí en Planeta Tu música en inglés Impresionante Marquina Las noticias Vienen las noticias El ranking FIFA Perú Supera Holanda Está en el puesto Diecisiete Y en el puesto Treinta y dos Está la naranja mecánica Ajá Y Croacia También está más abajo Con Luka Modric Y Rakitic Está más abajo Que Perú Más en el puesto Dos mil diecisiete Bueno El ranking FIFA Tiene unas variables Locas Ayer me Ayer hablaba con Mi pata ahora De CMD José Chavarri Que es el que ve Al ángulo Y sabe cuál es la variable De la FIFA Que tiene que ver con Acá está Rivales Tiene que ver con Confederación Los puntos es igual a M por I por T por C ¿Qué es esto? M es el encuentro Victoria o empate Y fue un partido importante Importancia ¿No? Desde un partido amistoso Es un partido de Copa Mundial De la FIFA ¿Cuál era la fuerza De los contendientes Con respecto a su puesto En la clasificación Y la confederación A la que pertenecen? T igual tabla C igual confederación Así que hay un montón De factores Y obviamente La confederación Que más pesa ¿Cuál crees que es? La sudamericana La comeol La comeol es la que más pesa Sí, claro Y bueno Así ha salido Por ejemplo Bueno, tampoco No pesa fuerte gratis Mira ¿Cuántos? Ejemplo Perú 2 Uruguay 1 ¿Cuántos puntos sumó Perú Por haberle ganado Uruguay en Lima M 3 Por el triunfo En I 2,5 Por ser partido Por eliminatoria T 191 Por la resta De 200 menos 9 Que es la posición de Uruguay En el ranking pasado C1 Porque Uruguay Pertenece a la comebol Esto multiplicado Da 1432,5 Y eso Esa cantidad Un huevo de puntos Un huevo de puntos Ya está Pero el ranking de la FIFA En realidad No determina Que selección juega Más bacán que otra Pero si te ayuda A la hora del mundial Para definir las cabezas de serie Ajá Atención Entonces estamos Estamos ok Selección peruana También disputará Un partido amistoso Ante Paraguay Marquina Ya está Para que No pase tanto tiempo Entre Creo que cuatro meses No ¿Sabes por qué es? Porque si es oficial Paolo Guerrero Jugaría contra Bolivia Bueno Claro Si es amistoso Oficial de FIFA Es lo que van a hacer Con el León del Messi Papá Si es amistoso oficial Pero Si no No va a ganar Si es amistoso oficial FIFA Clasifica Paolo Guerrero Cumple su fecha Y jugaría contra Bolivia Buena voz Este Y Por si acaso Seguimos ayudando Porque el domingo El Monumental A las 3 y media de la tarde Hay un partido benéfico Entre jugadores peruanos Y los jugadores extranjeros Que juegan acá en el torneo Así que vayan a A apostar ahí Porque Los son Los donativos Las entradas van para Una sola fuerza Que bueno Está bueno Las entradas están también Este Baratitas nomás Dos peruanos se enfrentan En una final Marquina André Carrillo Paolo Hurtado En la final De la Copa de Portugal Benfica Y el Vitoria Guimaraes Man ya Es interesante Una cosa Distinta Bueno Esta noticia me pareció bacán Pero hoy no hay No hay tiempo para Pero que era Porque le hemos tirado todo el fútbol Pero hay que tirar otra cosa también Si si no lo es Aparece el bloque de Gonzalo Núñez No es verdad No 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 me pareció El también de fútbol Pero por eso ya la Ya la Entonces no la pasamos No Había otra más Pero bueno ya Ya mucho fútbol No era fútbol No era fútbol ¿Este no era fútbol? Habían dos Había una que era de fútbol Y una que no era Y una que no era de fútbol Ese que no era Vamos a tirarle Dale Edgar Vibar Lamentablemente El señor Barriga Ha habido un tema Con este Salió Salió Dicieron de TV y novelas Que es la revista mexicana Que decía que tenía Alzheimer En una entrevista Entonces él salió a desmentir Y la revista Ha salido con el audio Y ha dicho que sí Tenía Él ha dicho que tiene Principios de Alzheimer Por eso ha estado estudiando Para mejorar la demora Que viene esto también Del Alzheimer Ojo con esto Porque ha salido Un congresista Marquina Un congresista Doctor Doctor A decir que el Alzheimer Le da a la gente Que estudia y lee mucho A man ya Extraordinario No sé qué clase Pero ¿Por qué se pueden lanzar así A Diciendo doctor Por favor Por favor Por favor Ya Ya Investigue un poquito Nada más ustedes Ahí lo dejo La cara del tío Guido Lombardi Que estaba al lado Del congresista Era como que ¿Ah? ¿De verdad estás diciendo eso? Lluvia de millones Dios mío Nada Ahí está Tranquilo que ya pusimos la cuña Así que adelante Deadpool A ver al toque ¿Qué ha pasado? A ver al toque Bueno una noticia Es que a partir de la próxima edición De los MTV Movie Awards Ya no se va a llamar MTV Movie Awards Si no se va a llamar MTV Movie Antidia Awards Porque hay incluido categorías de televisión Y la otra es que ahora Y la otra es que ahora las categorías para premios individuales van a ser mixtas O sea ¿Qué pasa? Dentro de la categoría de Es para la actuación Mejor actor por ejemplo Sería mejor actuación Mejor actuación En realidad Mejor actuación Es que incluye Ambos géneros Hombres y mujeres Pero también incluye Este En algunas otras categorías Mejor actuación cómica Ya es mixta Mejor villano Mejor todo No Por ejemplo Mejor héroe Incluye Heroína No solamente héroe y heroína Sino incluye película y tele En esclado Ajá O sea Es ya una mezcla Por ejemplo Mejor héroe sale Este El de Arrow El de Millie Bobby Brown The Stranger Things Luke Cage The Flash Hidden Figures Y Felicity Jones The Rogue One O sea Están mezclando Series con películas Claro Cuatro películas Dos series Así es la cuestión Y lo más importante Es la categoría de película Los nominamos Beauty and the Beast Age of Seventeen Get Out Logan Rogue One Y en serie A ver Sube un poquitito Y en la serie está Atlanta Game of Thrones Insecure Pretty Little Liars Stranger Things Y This Is Us Y hay varias categorías Que están ¿Uno puede entrar y votar? ¿O es decisión De los jueces de MTV? No, no, no Todo es votación del pueblo Voy a votar por Logan De todas maneras ¿Qué pasa con Logan? Te peta con Logan Pero te tienes que escribir Me voy a escribir Al toque Y no eres de Estados Unidos Si soy Soy de Estados Unidos Es de Jesús María De Estados Unidos Donde cae el Mediterráneo chicken Nosotros regresamos al toque Son ya bien tarde Estás en Planeta Tu música en inglés No, 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 no No lo vas a creer No lo voy a creer ¿Qué pasa, Gonzalo Torres? ¿Qué pasa? Cuéntame ya Ahora si eres Claro Música gratis todo el verano, Marquina Sin recargar Y sin consumir tus megas Está ganado Porque con Claro Música Disfruta de los mejores playlists Y sigue a tus DJ favoritos En la sección Escucha gratis Escucha gratis No esperes más Y descarga el app En Google Play O App Store Infórmate en claro.com.p Para planes móviles no corporativos Hasta el 9 de abril del 2017 Funcionalidades no incluidas Y restricciones En claro.com.p La Mañana Maldita Está con Claro Que tú me tienes temblando De noche y de día Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, maldita ¡Qué buena, mi amor! ¡Qué lindo, mi amor! ¡Me encanta cuando... ¡Demonio! Me encanta cuando me presentas así, mi amor Porque yo, yo soy... ¡Salsa! ¡Sa, sa, sa, bebé! ¡Sa, sa, sa, bebé! ¡Sa, sa, sa! Ahí está... Salsa, pero salsa pomodoro Es la que te empuja Para que salga en esa vibra ¡Ay, mi amor, qué mala eres! ¡Atención, atención! ¡Atención, llega el horoscorto! ¡Bueno, vintis! ¡Ay! A ver, ¿qué ha pasado? Bebé, tú que todo lo puedes Todo lo sabes ¿Perdón? ¿Perdón? Bebé, tú que todo lo puedes Todo lo sabes ¿Qué me ha dicho? Bebé, tú que todo lo puedes Todo lo sabes Sí, todo lo puedes A ver Tiene unas vibras antigripal Para esta gripe Unas vibras antigripal Pero tienes que poner Tienes que abrir tu fosa nasal Y poner dos cañitas, mi amor Y en ese momento Pones el auricular Y ahí van a venir, mi amor Y rápidamente te van a salir Los mocos Vas a estar con mocos, ¿ah? ¡Ojo! Impresionante ¿Y esos mocos son para qué? Líquidos Ah, impresionante Claro, pues te entran Y te atiripan Te hacen los mocos Y sale toda la Porque el moco sale el virus ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ya? A ver, mi amor Acá tengo otra A ver, suéltala Hoy día tengo una segunda cita Necesito tu año de florecimiento Unas vibras potentes Y toda la suerte del mundo Y ahí te pago todo lo que te debo Dame tu número de cuenta Después te deposito Besos, bebé Ahí está Ese no la Mi amor Ni aunque te dé vibras Te la hace, mi amor Ahí no va a quedar Acá, a ver A ver, ¿qué ha pasado? Suéltala Ya ves Baby Tú que eres poderosa Por favor Dime cómo me aire Mi viajecito De este lunes Al próximo miércoles A México City De lunes a México A México City Cuídate Cuídate, mi amor Porque hay harto pachuco Por allá Y chichinflas y malafachas Cuidado Cuidado con eso Y tómate también Un soroc chipil Porque A ver si te puedes chocar A la altura, mi amor La gente no sabe Pero México está en altura Sí, claro El DF sobre todo El DF Exactamente, mi amor Y, este Nada Ojalá te levantes a Talía Ya está Tía, mira El que tengo acá Este Hola Soy Joao Puente Me encantaría que le manden un saludo A mi enamorada Katy Canales Por su cumple Con su fondito de piñata Dice, ¿no? Bueno Este saludo de cumple Se lo va a mandar la Baby Witch Así que nada De fondito de piñata Esto es más potente todavía Mi amor Mi amor Un saludo Un saludo para tu enamorada Katy Canales Que es rica Mujer Dios mío Que debe ser Debe tener cataratas En los ojos Mi amor Un lindo Feliz día Que los cumplas Muy feliz Y que este Este flaco Peor es nada Te haga feliz Pues que te dé Muchos regalitos Mi amor Con todo el contrabando Que se trae China Mi amor Como no te va a tirar Por favor Y que no cambie de rubro A que siga con los Este Con los muñequitos No cambie de rubro A tiendas para adultos Mi amor Mucho cuidado Tía Has atendido al público Y eso me encanta Así que ahora solamente Deja tu vibra Tu vibra Pero esa vibra Que me encanta cantarte contigo Quiero una vibra Que me dure hasta el lunes Aquí está mi vibra Mi amor Half and half Es una vibra half and half Uy ¿Por qué? Medio sándwich De roast beef Con picles Mi amor Mostaza Y chimichurri A la Papas fritas Mi amor Y una sopita Una cremita de choclo Mi amor Una cremita de choclo Si En pote chiquito Mi amor En pote chiquito Siempre light Half and half Mi amor A ver Ah Ay ay La cremita de choclo Ahí está mi amor Ves de grano duro Y suave y firme Mi amor Trompetera Ay mi amor Chotia Que te vaya bien Bye 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 Lo máximo Mi tía Me ha dejado un poco pecoso Pero igual seguimos pa'lante Como el elefante Son las 8 con 34 Ya llegaste tarde Escolar Regresamos Ya quedé en tu casa Duerme Regresamos con Mañana Maldita Aquí en Planeta Tu música en inglés Sí señor Ya llegó Ya está aquí Se puso su polo De Chainsmokers Ya llegó Ya está aquí Ella es mafe para ti Ahí está Mafe ¿Qué tal? ¿Qué has hecho ayer? Ayer Lo mismo que los otros días Chapar y chapar 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 y chapar Chapar y chapar Chapar y chapar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y vas a tener que chapar Chapar y chapar ¿Qué cosa? Estás en nuestro programa No puedes decir Chavo ahora Ya está A ver Oye el hashtag es Uy que rica está Clarita Valdezari La acabo de ver en un tweet Está hermosa Un beso para Clarita Donde quiera que esté Clarita ¿Cuándo vienes al programa? Ay me llamaron Hola Clarita ¿Cómo estás belleza? Ay no sé Oye no No tengo Lo que pasa es que Soy un poco Un poco No me he venido arreglada Pues Eso no me he depilado la cara Escúchame Venga Clarita Escúchame Clarita Justo mafe Te quería presentar Un gringo Que se le está cayendo el lope Ay sí Y está bastante guapachoso Ay sí Porque yo soy un poco Caín ahora últimamente Del novio Antes 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 Un ratito Fea Escúchame Antes Antes Yo sí tenía un montón de pretendientes ¿Y ahora qué pasó? Ahora no sé qué ha pasado Ya un beso para Clarita Un beso para Clarita Me voy Me voy Chao Clarita Me voy Me voy Te voy Me voy Te voy a 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 Me voy a Te voy a Te voy a Te voy a Clarita Es hermosa Se va Se va Dios mío Me dio Me dio un calambre Al ojo Ahí hemos puesto Una foto de Clarita En nuestro twitter Arroba Manana Maldita Para que veas Lo hermosa que es A ver Son las 8 de la mañana Con 50 minutos 8 con 50 El hashtag Mamá No vuelvas a cocinar Es una locura Somos tendencia En Narnia Y acá dice Mamá No vuelvas a cocinar Con el recetario De Don Pedrito Por favor Dios mío Por Clarita Mar Mi papacito Que no quiere cocinar Cocina No me voy a quitar Hoy un saludo Para Arequipa En Caima También Todos los días Está con su amor Daisy Y de parte de Jorge Ahí Lo máximo Mi gente de Arequipa Mamá No cocines Ajiaco Nunca más En la vida Por favor Soy Fiam Y se los escuchamos Todas las mañanas Malditos Javier dice Mamá No vuelvas a cocinar Arroz chino De verdad mamá Es bien feo Ni al perro le gusta Pero que cosa es el arroz chino No se como es el arroz chino Porque yo el único arroz chino Que conozco es el arroz chaufa El arroz chaufa Pero no Bueno O unas variaciones de Claro De repente La tía hace arroz con sillado Y le ha puesto arroz chino Aló chino Aló chino Este Acá también Que nos han escrito por aquí Mamá No vuelvas a Mamá No vuelvas a cocinar Pan con atún Y mantequilla Detestaba eso en el colegio No seas malo Pan con atún Y mantequilla Pan con atún Y mantequilla Pero Ya eso no es cocinar Ya Claro Eso no es cocinar Pero se llama champear Si Toma hijo Yo te al colegio Ay dios Chihaucai Chihaucai nos dice Mamá No vuelvas a cocinar Mondonguito Pucha Que esa vaina Parece chicle seco Dice Chicle seco Ahí está Ahí tiene el rico Mondonguito al italiano Mamá No vuelvas a cocinar Sope choros Ah Sabía Mar Dice Silvia O Bueno Nosotros regresamos Ya para lo último Y al final del programa Tenemos una sorpresa Vamos a hacer debutar Una canción Aquí Exclusiva Para ti Para ti bebé Exclusiva De Planeta Tu música en inglés Pero antes Maroon 5 y Kendrick Lamar Don't Wanna Know Aquí en Planeta Tu música en inglés Estamos aquí listos Son las 8 con 56 Ya nos vamos Pero antes Ya está sonando Ya está sonando ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto Gonzalo Torres? Esto se llama Sign of the Times Lo nuevo de Harry Style Harry Styles Harry Styles Planeta presentó Mañana maldita Gracias a Exígete Innova UPC Claro Desodorante Brut La esencia del hombre Conducción Daniel Betina Marquina Y Gonzalo Viejo Vieja Torres Adiós A Miller